Una de mis series preferidas y creo que la de muchos quienes están viendo este video es la de Bob Esponja y mi personaje preferido de esta serie animada es Patricio porque la verdad creo que es el más divertido de la serie así que qué mejor saber un poco más de este personaje Patricio vive en el 120 calle de la caracola, fondo de bikini, o sea no pacífico si, lo que oíste es su dirección él vive bajo una roca a dos puertas de distancia de la superficie terrestre es decir abajo Bob Esponja y Patricio, aquí entre ellos nunca se produce la insinuación de que Calamardo los odia tanto a pesar de que los que ven la serie lo notemos Patricio también vive a 400 yardas de distancia del Crustáceo Cascarudo que es su restaurante favorito de todos los tiempos pero nunca se sabe lo que él exactamente ordena ahí siempre está confundido acerca de qué tipo de comida éste quiere y es muy tardado en pedir lo que comerá en el Crustáceo Cascarudo la otra razón por la que le encanta estar ahí es porque todos sus amigos trabajan ahí como Bob Esponja, Calamardo y Don Cangrejo cual es el propietario en un par de episodios se nota que a Patricio le gusta dormir en el techo de su roca pero la mayoría de las veces tiene una cama cuando en algunos episodios se muestra lo que hay adentro de su casa, es diferente en cuanto a lo que hay debajo de su roca en cada episodio a veces no podemos ver nada pero en ocasiones se le puede ver habitaciones como una casa normal y muebles hechos de arena, en un episodio los padres de Patricio venían a la ciudad y resultó que la gente que vino no eran sus padres, le llevó todo el episodio de averiguar que no eran sus padres, sus nombres eran Martin y Janet, Patricio es fuerte y puede levantar la roca pero Bob Esponja es muy débil y no lo puede hacer, Patricio al igual que Bob Esponja él ama las medusas, Patricio tiene sobrepeso y esto es porque le encanta comer alimentos chatarra, algunos de los pasatiempos favoritos de Patricio son dormir y soplar burbujas Bill Fagerbeck interpreta la voz de Patricio en la serie de Bob Esponja, Patricio usa generalmente pantalones cortos de color verde con flores de lavanda en ellos y estas se parecen las que aparecen en el cielo de fondo de bikini, Patricio conoció a Bob Esponja cuando eran unos pequeños niños, el helado es el postre preferido de Patricio, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.